Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Cada 7 días hacemos un repaso por lo mejor del punk y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos. En esta semana nos vamos a detener en Nicaragua, pero no solamente porque allí también hacen vida una serie de agrupaciones extraordinarias con mucha potencia, que trabajan de manera independiente, como es la característica de la comunidad punk y hardcore, sino también por toda la serie de situaciones y protestas que ese país ha venido experimentando en los últimos días. Así que no podemos echar la vista a un lado y por supuesto queremos ser solidarios desde imperdibles de las luchas del pueblo nicaragüense. En esta oportunidad, porque han rechazado la reforma de un paquete de medidas para supuestamente beneficiar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Por supuesto, creo que esto es la punta del iceberg por un profundo descontento que hay por la situación económica y política del gobierno liderizado por Daniel Ortega, que de manera autoritaria, lamentablemente igual que sus colegas progresistas de toda la región, intenta mantenerse en el poder por todas las formas. Así que a partir del primero de julio, según esta reforma, los trabajadores tendrían que aportar a este instituto un pago del 7% en lugar del 6,25% que antes tenían que cotizar. Sin embargo, lo que generó más indignación fue que los pensionados tenían que aportar el 5% del dinero que recibían por concepto de cobertura de enfermedades. Así que esto lesionaba muchísimo la cuota, la cantidad de dinero que por la seguridad social recibían los adultos mayores en Nicaragua. Y eso generó una serie de protestas que, según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el CLADEM, cuando grabamos este programa, había generado el asesinato de 25 estudiantes, 64 estudiantes heridos y 43 jóvenes desaparecidos, con una cifra de 20 detenidos de manera provisional. Sin embargo, hoy domingo, también el presidente Daniel Ortega, debido a la cantidad de protestas que no finalizaban a pesar del aumento de la represión, que además tenía patrones similares a los realizados en un país como Venezuela, con el uso de civiles armados para ahuyentar a los manifestantes, con un saldo de medios de comunicación cerrados por informar sobre las protestas, pues Daniel Ortega anunció hace poco que, debido a la contestación y a la rebeldía, derogaba estos anuncios que habían generado el inicio de este proceso de indignación ciudadana en las calles. Así que, mientras realizamos este imperdible, no sabemos si las protestas van a continuar, van a tener otras reivindicaciones, por ejemplo, en diferentes pronunciamientos y comunicados que circularon desde Nicaragua, se pedía el cese inmediato de toda forma de violencia y el retiro de las calles del ejército, policía, fuerzas de choque, garantizar la integridad física de las personas que protestaban, liberar a las personas que habían sido detenidas ilegalmente, reconocer la responsabilidad de la policía en el asesinato de jóvenes e indemnización de sus familias, destitución inmediata de los comisionados responsables y representantes de la represión, eliminar las medidas de censura y restablecer la señal de los canales y radios que habían sido sacadas del aire, y, por supuesto, generar canales de diálogo y negociación que incluyeran a diferentes representantes de sectores de la población, como los estudiantes, las iglesias, la academia, las organizaciones de mujeres ambientalistas, movimiento campesino, afrodescendiente, entre otros. Así que, bueno, Nicaragua estamos contigo y para eso hoy vamos a revisar el primer disco de una banda de Managua. Se tratan de los contratiempos que editaron esta producción en abril del año 2009, después de tres años de haberse formado como agrupación. Actualmente están promoviendo los sencillos de lo que va a ser su segundo disco, que tiene como título Caliente como tu invierno, y de esta agrupación que fue promovida por Alex Medrano en sus inicios, con un género bastante cercano al hardcore melódico, pero bueno, ya Alex no se encuentra en la voz porque se fue a estudiar ingeniería de sonido a México, así que ha sido reemplazado por otros integrantes de lo que hoy es un cuarteto que sigue haciendo muy buena música. Así que, de esta primera producción, editada en el año 2009 por parte de los Contratiempos de Managua, vamos a escuchar en primer lugar Volar al Cielo y luego No Me Pienso Vender. Hardcore melódico desde Nicaragua, en solidaridad desde Imperdibles, con las luchas de ese pueblo por más democracia, más justicia social y más inclusión. Esto fue Imperdibles y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, pornoesfm.com. Nunca estuvimos cerca de creer y existen mil trampas que no lucen bien. A pesar del intento que quiero creer, me gustaría volar al cielo para nunca poder bajar. Y lo hice en algún momento, quisiera recordar. No, a veces pensamos que todo iba a ser tan fácil, pero no es la primera vez. Si abres, nos ojos tal vez fueran fe. Pensaría volar al cielo para nunca poder bajar. Y lo hice en algún momento, quisiera recordar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Para nunca poder bajar Y lo hice en algún momento, quisiera recordar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!